La obra se denomina Aportaciones de la Investigación Psicológica en México en donde se revisan algunas de las aportaciones que se han hecho a través de diversas investigaciones por grupos de trabajo de diferentes universidades del país. En los capítulos se puede observar que hay un análisis previo a manera de antecedentes y posteriormente un desarrollo de los trabajos que se han hecho en el área de investigación y lo que estos significan para el campo de la psicología en México. Sí, cómo no, con todo gusto. En realidad la obra es producto del trabajo de más de 30 académicos de diferentes universidades del país. En síntesis serían 10 instituciones entre las públicas y las privadas que participaron y los académicos que participaron, casi todos son parte de grupos de investigación denominados cuerpos académicos para el caso de las universidades públicas. Sí, cómo no, hay un primer capítulo que habla de cómo se ha venido formando el psicólogo en el caso de México y de los psicólogos que pocos son reconocidos pero que han aportado mucho a la disciplina y a la profesión de la psicología en el país. Es un capítulo que me parece obligado para cualquier estudiante o profesionante de la psicología. Hay otro capítulo que me parece, que creo que es más un reto para quien lo lea, el de decir, bueno, ¿quién está investigando y dónde está investigando? Y lo que está investigando es problemas que han sido abordados múltiplemente o son nuevos problemas en el campo de las cosas. Y eso se puede ver en el capítulo 3 sobre campos emergentes y campos tradicionales en el segundo. Y hay un último capítulo que es de reflexiones de los autores. Entonces, es un capítulo de, un poco en términos de plática entre el autor y el lector. Es menos formal, cada autor escribió a partir de lo que él percibía que deben ser los retos de la psicología en los próximos 10, 15 o 20 años. Y dónde puede verse a la disciplina y a la profesión resolviendo qué tipo de problemas. Los problemas que hoy enfrenta el psicólogo como profesional de comportamiento seguramente van a ser diferentes de aquí a 10 años o de aquí a 20 años. Donde las condiciones del lector no están cambiando de manera de solucionarse. Por supuesto, yo creo que la idea es que el psicólogo salga de su propio límite que es la profesión y puede interactuar transdisciplinariamente con otros profesionales. Yo pienso que sería maravilloso porque permite generar ideas de interacción entre diferentes campos de profesiones y entre diferentes campos disciplinados. Y entonces, sí, la psicología para que logre contribuir de manera significativa a resolver los grandes problemas de este país, tiene que salir de su espacio y convertirse en una ciencia transdisciplinaria. De otra manera, creo que se ven muy limitadas las aportaciones que puede hacer. Uno de ellos es que casi todos los colaboradores estaban en diferentes estados del país. Trabajar en una situación virtual de trabajo es complicado, que todo el mundo cumpla con los tiempos, el estar revisándole, enviándole, corrigiendo. Y el hecho de que no todos tienen los mismos ritmos de trabajo y de colaboración hace que eso en principio hubiese rebastado la meta en tiempo. Teníamos un año inicialmente para terminarla, nos llevó unos años en mente. Para las visitas que eso implicó, desde la muerte de un compañero hasta la gestión de los financiamientos. Lo más seguro es que se genera una nueva edición, una segunda edición, y a lo mejor algunos autores van a querer corregir parte de lo que escribieron inicialmente. En este momento se distribuyó a 10 estados del país y prácticamente se abotó. Yo creo que es fundamental que nosotros como psicólogos entendamos y comprendamos mejor cómo ha sido el desarrollo de la psicología mexicana y qué compromiso tenemos de aportar un mayor número de conocimientos que expliquen al mexicano, a su comportamiento y a su forma de organización social en un entorno tan cambiante como es el que estamos viviendo hoy en día como país, en donde las circunstancias cambian prácticamente día con día. Entonces es fundamental el que podamos comprender ese entorno y darle por lo menos explicación a lo que pasa, porque eso nos permite adoptar mejores respuestas, más oportunas y pertinentes a ese entorno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.